Manolo Puta Manolo, otra vez no hay agua Che, las condiciones laborales de este lugar siguen siendo terribles Cada vez peor, paupérrimo esto Manolo No hay piletas, no hay piletas ya No hay nada, ni siquiera tenemos agua, quisiera el baño No pido agua de las emisiones, pero mínimo Algo para beber Ya que la conducción no nos brinda el servicio básico, le agradecemos al municipio No? Muchas gracias Che Valentín, te animas a probar vos? Si, por favor Como le va? Como estas Antonella? Muy bien Manolo y vos? Que condiciones difíciles para trabajar así no? Exactamente, lo decíamos en el reel Si no lo viste, buscalo en el feed Ahí esta, dando vueltas Que valiente Valentín Queremos informar a los familiares de Valentín, llevarle tranquilidad El esta en el Madariada en este momento internado Fuera de peligro, pero parece ser que El agua que le hemos hecho beber De alguna forma vuestra Un poquito el vientre mínimo vital y móvil Que en marzo quedará fijo en 21.600 pesos Mirá vos En marzo recién Recién Poquito muchacho, no? No? No estamos ahí Reciblando con el COVID Feliz año Pin pum pan y ya estamos cobrando los 21.600 Hay insultos aquí en el estudio mayor Hay insultos, me parece rarísimos Como siempre pasan cosas raras aquí Esta es la realidad Antonella tengo una buena noticia bizarra por momentos Porque investigadores argentinos del INTA y del CONICET Por supuesto que si, neutralizan al parecer la infección del COVID-19 Con anticuerpos de llamas y huevos Pará, pará, llama me decís el animal o la llama del fuego No estaría entendiendo Creo que es el animal de la puna Ah! Primero Cómo llegan las damas hasta nuestra provincia O no es acá No, no, no Viste la llama que habían donado Viste la llama que habían donado Al gobierno de Jujuy Sí, recuerdo Para contraatacar al narcotráfico Es una misma dama Ah, bueno Le quedan al narcotráfico y al COVID-19 En qué momento les presto mis perros Por ahí inventan algo Este país no va para más Antonella Quintana por favor Tengo otra para contarte Que tiene que ver con esta disputa judicial El departamento de justicia de los Estados Unidos Ajá Acusá bien lo que te voy a contar eh Acusó a Google Epa Nada más y nada menos Que a esta gran empresa multinacional Por mantener un monopolio ilegal Sobre búsquedas y publicidad Y quiero contarte Esto entre paréntesis Que tengo un amigo Misionero Viviendo en Yanquilandia Epa Que trabaja para esta empresa Que el otro día En mi grupo de WhatsApp de la primaria Contaba un poco cómo maneja Unas cuestiones Estamos bien, estamos bien Tengo una noticia para continuar Que la verdad Me llamó poderosamente la atención Me acaba de aparecer una búsqueda de Google Epa Viste que vos hablás y te escuchan por todos lados Sí, sí, sí Nos están escuchando eh Mark Zuckerberg Tengo una noticia que yo la catalogaría dentro de las noticias al pedo que tenemos en el universo todo Porque vos sabés que la NASA ha establecido que Nokia es la empresa de telefonía que va a brindar servicio de internet en la luna Ahora yo me pregunto ¿Para qué queremos internet en la luna, wifi en la luna? ¿Quién va a la luna? ¿Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririra Todos los tiempos? ¿Según quién? Que al peor están eh Los premios Villa Borg Yo la verdad que nunca había escuchado al respecto ¿Pero los Villa Borg que son la asociación de sordos internacionales? Parece que es un premio importante ¿Será? Quitemos mérito a lo que corresponde Impresionante la riquidencia, impresionante La verdad que impresionante Un aplauso para ver Nos iremos con una canción de riquidencia seguramente Y para cerrar te quiero dar el pronóstico del tiempo Pero lo quiero hacer en inglés Puede ser en inglés de mierda que yo manejo Sí In the... in the proxim days for the hot calor And the... Probabination for... Wine For the... Thursday... Saturday... Monday And the... Fou Seman And the... Calor de cagarse Estas son las noticias del Diómic ¿Con qué nos vamos querida Antonela Quintén? Y nos vamos homenajeando también a Enrique Iglesias Con este tema si querés el que mencioné hoy A ver Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Ci d